Muy buenas amigos, a la palma, vamos de vuelta con la intro, vamos de vuelta, concentrado por favor. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo editamos guitarras. Entonces, recién grabé algo así simple, ya que no encontraba una sesión para mostrarte algo que quería justamente mostrarte específicamente. Así que, vamos a la pantalla directamente que te voy a mostrar. Bien, acá estamos en Pro Tools, esto es lo que grabé recién. ¿Qué es lo que hice? Con la Universal Audio, simplemente entré por línea con la guitarra y grabé. La verde es la línea de la guitarra, o sea, es la guitarra directa a la placa. Ahora, quiero que la escuches un segundo. Simple. Ahora, por auxiliares, grabé dos salidas auxiliares, porque dentro del envío de la placa te lo voy a mostrar. Acá, acá tenía la señal de la guitarra, entonces la mandé a un Fender y a un Marshall. Y grabé esos dos amplis, acá tenemos el Fender y acá tenemos el Marshall. Quiero que lo escuches. Y acá tenemos el Marshall. Y estos serían los dos juntos. ¿Qué me quiero referir con todo esto en el video? Que para editar guitarras, vos fíjate la diferencia en las señales. A veces, supongamos en este caso, yo fui haciendo pausas en el riff que acabo de inventar. Pero cuando tenemos unas guitarras tipo... Todo el tiempo. Con señales distorsionadas es difícil saber dónde está el hear. Tenés que estar muy atento y tenés que ir... Escuchando para ver dónde está el cambio de acorde o dónde está el error. Entonces, lo que está bueno para editar guitarras es tener la línea. Porque en la línea, o sea, vos vas a ver más los golpes. Por ejemplo, ves acá. Acá vas a ver más el golpe. Y acá, en vez de todo este chorizo que te aparece acá. Si bien, de acuerdo a la experiencia que tengas, lo vas a ir identificando en la guitarra distorsionada. Por supuesto que lo puedes notar. Pero puede ser un poco engorroso. Como yo te dije, acá yo hice un riff medio pausado. Pero si estás tirando mucho acorde... Por ejemplo, acá. ¿Ves? Supongamos que hubo un error ahí. Entonces, como... Que la edición se te puede complicar. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, la línea es lo que te puede ayudar a guiarte. Yo la voy a mutear. No hace ni falta que la tenga que escuchar. Es simplemente con verla. Lo que te recomiendo acá es que te armes un grupo para editar siempre todas juntas. Por ejemplo. Seleccionamos las tres. Armamos un grupo con Command G. Lo que es Pro Tools. Le voy a poner guitarras. Le voy a poner el índice, la letra G. Porque con la letra G, ahora yo voy a poder acceder acá a prender y apagar directamente ese grupo. Y entonces, ahora yo puedo editar las tres juntas. Si yo tengo que hacer un corte acá, las edito las tres juntas. Y supongamos que tenemos que mover esto. ¿Sí? Entonces, voy a volver para atrás. Entonces, vamos a suponer que acá, esto tenía que ir exactamente acá. Bueno, hacemos un corte con la V larga. Vamos a hacer otro corte por acá, por ejemplo. Vamos a mover un poquito esto. Pero nos tenemos que ir al modo Sleep. Modo libre. ¿Sí? Para poder movernos con esa libertad. Si estamos en el modo grilla, nos vamos a mover... Me voy a mover de a pedazos, de a compases. ¿Sí? Porque así estoy viendo la grilla ahora. Si yo lo cambio con los comandos de teclado, puedo moverme en estos pedazos. Bien, voy a volver todo para atrás. Entonces, vamos al modo libre. Voy a poner la grilla como la tenías antes, así se nota bien. Y vamos a suponer que esto lo queríamos más acá. Entonces, estamos en modo libre y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Simplemente agarramos el corchete, la herramienta de ajuste. Y arrastramos un poco para el lado que corresponda. ¿Cómo sabes para qué lado? Y vos, fíjate, si el lado anterior justamente empezás a arrastrar, vas a ver toda la señal de vuelta. Y eso no tiene que estar, porque justamente es lo que acabas de desplazar. Así que, arrastramos de manera inversa. Y lo que tenemos que hacer es, podemos seleccionar la herramienta de selección. Y hacemos un crossfade con la tecla F. También podés usar la herramienta inteligente de Pro Tools, que es esta que está acá. A mí no me gusta. Que depende de donde tengas el cursor. Yo soy muy de comando de teclado. Entonces, depende de donde vos posiciones el cursor. Fíjate, si te vas acá a la esquina, ya automáticamente se convierte en la herramienta de ajuste, en el corchete. Si estás en el medio de la señal, es el cursor para poder seleccionar. Y si estás por debajo de la mitad, es la manito para poder moverla. Y si estás en las puntas, podés hacer un fade in y un fade out. O sea, es como que da mucha accesibilidad a la rapidez. Sí, está buena, pero a mí me gusta más, en mi caso, manejarme con atajos. Porque, por ejemplo, ves, ahí recién toqué y ya me quiere mover. Y no quiero. Entonces, yo prefiero el cursor. Bien. Entonces, después, lo que tenemos que tratar de hacer es completar la señal. Y tratar de que quede lo más pareja posible. Y ahí hacemos otro fade. Y escuchamos. Bien. Si no te gustó la edición, agarrás por atrás y listo. Y volvés a lo que tenías antes. Entonces, en esta parte, en vez de hacer un crossfade, vamos a borrar este fade. Este cross. Y lo que podemos hacer es, seleccionamos y tocamos Command-H. Si estás en Windows, el Command es Control. Con Command-H reparas la edición. Cuando volvés exactamente al audio que tenías antes. Porque si haces un montaje, es diferente. Volvemos a escucharlo. Bueno, justo es un golpe que está como raro, ¿no? Yo hice como que me equivoqué al final. Supongamos que esa nota no era. Entonces, tenemos. Acá tenemos esta. Y acá tenemos. Esa nota vamos a suponer que no es. Así que, listo. Esto no lo quiero. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, podemos agarrar esto. Y lo pegamos acá. Como estoy en grilla y lo toqué en el mismo tempo. No es que me equivoqué ahí de tempo, sino que toqué otra nota. Lo puedo pegar exactamente en ese lugar. Lo pego. Y ahora sí lo que hago es venir y editar de manera más fina. Yo ya me estoy manejando con los atajos. No sé si te diste cuenta, pero cambié en modo Sleep. Y ahora vengo para acá y vamos a buscar cómo se editaría esto, cómo quedaría. Listo. Entonces venimos. Y acá podríamos hacer como que corte acá. Con un fade out. Por ejemplo. Esto con toda una banda. Porque, ¿qué pasó? Yo antes tiré. Vamos a volverlo para que lo escuches. Podríamos intentar que cierre con eso, pero me gustó más que cierre de otra forma. A ver. Eso me gusta. Perfecto. Entonces vamos a escuchar cómo quedó esa edición. Bien, vamos a ver. Al principio. Supongamos que este segundo nos gustó más que el primero. Este me gustó más. Entonces vamos a copiarnos esto. Lo pegamos directamente ahí. Como estoy en grilla, fíjate que es muy fácil. Simplemente pongo modo libre. Selecciono F. F. Listo. Y ahora este nos quedó un poquito raro. Así que este sí vamos a editarlo manual. Lo que vamos a hacer es hacer un corte acá. Con B larga. Voy a agarrar la manito. Herramientas lib. Modo libre. Y esto es un tema a veces. Porque en Pro Tools es como que si vos elegís la herramienta libre. La grilla se te puede desaparecer. O depende cómo la tengas configurada. Y, o sea, de acuerdo a cómo pones la grilla. Entonces si vos tocas F2 más F4. Tenés las dos herramientas juntas. La grilla. Que la vas a poder ver en grilla. Pero te vas a mover con el modo libre. Entonces. Tugui. Y ahí ya lo tenés. Escuchemos. A veces, como te decía antes. Cuando tenés que editar guitarras eléctricas. Como tenés la señal tan distorsionada. Se te puede hacer difícil descubrir dónde está el cambio de nota. Vamos a buscar a ver. Bueno, en este caso es toda la misma nota. Pero si acá en el medio hubiera otra nota. Capaz que en todo ese pedazo de señal. No notás el cambio. Entonces te cuesta encontrarlo. Y tenés que ir reproduciendo y pausando constantemente. Pero si vos te guías. Por. La señal de la línea. Vas a ver justamente dónde están los transientes. Los golpes. Bien. Una vez que lo tenés editado. Acá hay algo que. Que es clave aclarar. Que es el tema. De la fase. Y de la polaridad. Porque depende cómo estén microfoneados. Los amplis. En este caso usé dos play-ins. Pero si depende cómo micrófones. Vas a tener que controlar la polaridad. Porque quizás una te empieza en positivo. Y la otra en negativo. Eso si querés. Dejame en los comentarios. Que lo vemos en otro video. Ahora. El tema de la fase. Si es importante que lo corrijas. Porque de acuerdo a la fase. Te va a sonar completamente distinto. Lo ideal. Sería que. Antes de que te pongas a editar. Como hice ahora. Que corrijas la fase. Porque una vez que ya pusiste. Y corregiste la fase. Después podés editar más tranquilo. Si no. Supongamos que no lo hiciste. Como en este caso. Bueno. Podés hacer. Consolidar. Todo el track. Consolidar sería. Hacer esto. Por ejemplo. Supongamos que ya la edición. Ya está terminada. Entonces lo que hacemos. Es. Consolidamos. Y tenemos. Todo el track ya listo. Ahora. Como tenemos todo el track ya listo. Podemos movernos. Supongamos. Supongamos. Que para que esté en fase. Esto tiene que estar. Acá. ¿Qué significa que esté en fase? Y que las señales empiecen y terminan. Empiecen y se crucen en el mismo lugar. Te lo explico así. Simple. Si querés lo vemos también en otro video. Ves. Por ejemplo acá. Si esto está así. Claramente no está en fase. ¿Por qué? Porque cuando acá sube. Acá está abajo. Y acá. Cuando acá está bajando. Acá está subiendo la señal. Y eso te puede ocasionar. Que se cancelen algunas frecuencias. Y que se escuche como un efecto tipo. Mirá. Escuchá la diferencia. Yo voy a ir moviendo la señal. Unos milisegundos. Para que vos puedas escucharlo. Con el teclado la voy a mover. Y le voy a ir sumando de a diez milisegundos. Voy a ir atrasando la señal de a diez milisegundos. Ahí ya perdió muchísimo cuerpo. Me sigo corriendo. Vuelvo. Fíjate cómo recupera graves. Me corro. Se enflaquece. Parece como más lejana. Dos, tres. Entonces. Siempre que hagas esto. Elegí por dónde querés empezar. Sería ideal que empieces por la fase. Así ya una vez que la acomodás. Ahora sí te pones a editar. Por ejemplo. Y haces los cortes que tenga que hacer. Que esto que lo otro. Pero ya vos la tenés. Ubicada donde tiene que ir. Ahora. Si no lo hiciste. Como te mostré al principio. Que fui directo a la edición. Pasando por alto lo de la fase. Porque era la idea del video. La parte de edición. Puedes hacer lo que te digo. Consolidas una pista. Y después acomodás. Y listo. Tenés que tener una. De las tantas que tengas. Como referencia. En este caso. Yo estoy usando de referencia. La roja. Por ejemplo. Por eso solamente. Estoy moviendo esta. Y la verde. La tendría que mover. En caso de que. La llegue a usar. Si. La llego a usar. Porque es la línea. La línea solamente la tengo. Para saber. Donde están los transientes. En este caso. Pero si la quiero usar. Para hacer una reamplificación. Pasarla por otro amplificador. Etcétera. Bueno. Una vez que lo hago. Después la tengo que volver a colocar. Así que bueno. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. No te olvides. Suscríbete al canal. Este contenido. Es totalmente gratuito. Para vos. Así que espero que te ayude muchísimo. Así que bueno. Te recuerdo. Que si quieres aprender. A fondo. Pro Tools. A fondo. Mezcla. Ok. O estudio. One. O lo que. Sea que necesites. Tenemos la Academia Stereo Loop. Donde tenemos. Los cursos. Con acceso. De por vida. Una vez que lo compraste. Queda para siempre. Puedes estudiarlo cuantas veces quieras. Y tenés descuentos. En montones de plugins. Y también. En productos físicos. Auriculares. Monitores. Placas. Me fui trabando. No sé por qué. Así que bueno. Desde ya. Muchísimas. Muchísimas gracias. Ah. Y no te olvides. Suscríbete amigo. No te olvides. 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 ¡Gracias!